Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Yo soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Yo soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad En cada beso que le das, sueñas conmigo Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Yo soy lo prohibido Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás, para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad En cada beso que le das, sueñas pero con quien Conmigo, soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Yo soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en ese camino Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás, para salvar tu dignidad Yo soy lo que soy, soy lo prohibido Yo soy lo prohibido, soy el amor que negarás, para salvar tu dignidad Gracias por ver el video.